Hoy te contamos sobre un fantasma que sigue visitando uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, el espíritu de la dama blanca. En 1910 el reconocido escritor Enrique García Belloso tuvo una hija quien llamó Luz María. La pequeña heredera fue creciendo hasta convertirse en una mujer hermosa y bondadosa, rodeada siempre por pretendientes que admiraban su belleza y su frescura. Todo era alegría y felicidad en su vida hasta el día en el que el médico se comunicó con ella y su familia para darles la peor noticia. Tenía leucemia y no había nada que pudieran hacer para salvarla del calvario en el que se convertiría en sus días. En muy poco tiempo su luz se apagó, débil y con un último susurro se despidió de su familia que la había amado tanto y pasó a mejor vida en 1925. Su madre estaba devastada, solo podía sentir dolor y para honrarla diseñó ella misma la tumba de su hija y construyó un misterioso umbral junto al sepulcro, donde pasó noches enteras llorando por la pérdida de la joven. Lo que pasó después te va a poner los pelos de punta. Existen dos versiones de la historia, una dice que una noche un joven de la alta sociedad porteña vio a una chica llorando en la calle trasera del cementerio de La Recoleta, completamente vestida de blanco. Se acercó y deslumbrado por su belleza la invitó a tomar un café en la veredita. La otra versión dice que un grupo de amigos se juntó en un bar y pasadas las doce llegó una asombrosa mujer vestida de blanco que solo con su presencia captó la atención de todos los presentes. Uno de ellos no podía dejar de mirarla. Era sencillamente increíble, parecía un ángel caído del cielo por su belleza sobrenatural. La observó de pies a cabeza para recordar siempre ese nivel de perfección. Su cabello, su cara, su mirada, era simplemente lo mejor que había visto en toda su vida. Pasados unos minutos la mujer le sonríe y lo invita a sentarse junto a ella. Él, incrédulo, se acerca y comienza a conversar. Hablaron de todo. El misterio y la gracia con la que ella se desenvolvía lo tenía totalmente embobado. Luego del café se besaron y ella dijo que su nombre era Luz María. Las horas pasaron y la charla siguió hasta que la mujer le explicó que debía regresar a su hogar. Como buen caballero salió con ella del lugar y le ofreció su abrigo para protegerla del frío. Al levantarse volcó algo de café en el abrigo. Caminaron de la mano por un tiempo y cuando llegaron a la esquina del cementerio de la Recoleta, más precisamente en la esquina de Vicente López, la chica se despidió y comenzó a correr desenfrenada en dirección al umbral donde descansan los muertos. El joven, desconcertado, intentó buscarla pero la perdió de vista casi de inmediato. Comenzó a subir las escaleras de mármol del portal y se dio cuenta que estaba frente a un portón cerrado con cemento. ¿Cómo podía ser que haya desaparecido tan bella entre las tumbas? Nadie la había visto. Necesitaba encontrar una respuesta, necesitaba volver a verla. Entonces se quedó cerca del cementerio y cuando abrió las puertas al público le preguntó al guardia sobre esta misteriosa muchacha que le había robado el corazón. Por la expresión en la cara de aquel hombre se notaba que no era la primera vez que escuchaba esta historia. Para saber si se trataba de la misma persona la describió. Fue tal y cual el joven la recordaba de la noche anterior. Entonces pensando que se trataba de una broma el guardia lo guió hasta la tumba de Luz María y le contó su trágica historia. El cáncer, la tristeza de su madre y por qué era tan reconocida. La cara del joven se desdibujó cuando vio la lápida con el nombre de la muchacha fallecida y una foto idéntica a la mujer que se había encontrado en el bar. A los pies de la tumba estaba su abrigo, el mismo que le había dado para resguardarla del frío de la madrugada y con la mancha de café. Aún hoy muchos siguen hablando de esta mujer, la bella joven conocida como la dama de blanco de recoleta. Aparece en cualquier lado, bares, fiestas y reuniones. Aparece con su rostro hipnotizante y su mirada observadora, lista para invitarte a sonreírle. Aparece y cambia tu vida para siempre. Gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado el vídeo y lo compartas para llegar a más personas. Sígueme en mis otras redes sociales, ahí podrás encontrar más leyendas e historias de terror. Hasta la próxima.